Bienvenidos, hoy daremos solución a desigualdades que implican valor absoluto, para ello es importante tener en cuenta algunos teoremas que nos van a favorecer el desarrollo de estos ejercicios. Consideremos que si f de x y g de x son funciones y e y b son constantes o números reales, entonces se cumplen los siguientes teoremas. Teorema número uno, que el valor absoluto de f de x es menor o igual que a es equivalente a decir que f de x es mayor o igual que menos a y menor o igual que a. Teorema número dos, que el valor absoluto de f de x es mayor o igual que a es equivalente a decir que f de x es mayor o igual que a o f de x menor o igual que menos a. Teorema número tres, que el valor absoluto de f de x es igual a a es equivalente a decir que f de x es igual a a o f de x es igual a menos a. Teorema número número cuatro, que el valor absoluto de f de x es menor o igual que f de x al cuadrado. Teorema número cinco, que el valor absoluto de f de x es mayor o igual que el valor absoluto de g de x es equivalente a decir que f de x al cuadrado es mayor o igual que g de x al cuadrado. Teorema número seis, si a por b es mayor o igual que cero, es equivalente a decir que a es mayor o igual que cero y b es mayor o igual que cero. O a es menor o igual que cero y b es menor o igual que cero. En otras palabras, cuando el producto de dos números es mayor o igual que cero, cuando ambos son positivos o ambos son negativos. Teorema número siete, si a por b es menor o igual que cero, a que es equivalente a decir que a es mayor o igual que cero y b es menor o igual que cero. O a es menor que cero y b es mayor o igual que cero. Entonces ahora vamos a dar solución de algunos ejercicios que implican estos teoremas. Dice así, hallar el conjunto de solución de las siguientes desigualdades. Entonces tenemos el valor absoluto de dos x menos seis sobre dos, menor o igual que cuatro. Entonces esto a qué es equivalente? A decir que menos cuatro es menor o igual que dos x menos seis sobre dos y menor o igual que cuatro. Entonces esto es equivalente a decir que menos ocho es menor o igual que dos x menos seis, menor o igual que ocho. La idea es dejar esto como una notación de intervalo. Este seis lo podemos pasar a ambos miembros de la desigualdad. Entonces pasaría acá y pasaría acá. Entonces nos quedaría que esto es equivalente a decir que menos ocho más seis es menor o igual que dos x menos o igual que ocho más seis. Continuando, entonces reducimos términos que esto es igual a menos dos, menor o igual que dos x menos o igual que catorce. ¿Qué podemos decir acá? Esto se está acompañando a la variable x, entonces pasa a dividir, sería menos dos sobre dos, menor o igual que x, menor o igual que catorce sobre dos. Efectuamos la división y decimos que menos uno es menor o igual que x, menor o igual que siete. Pero esto lo podemos expresar en notación de intervalo. Es un intervalo cerrado que dice que x es mayor o igual que menos uno y menor o igual que siete. Entonces sería desde menos uno hasta hasta siete. Ahora decimos que el conjunto solución es igual a un x elemento de los reales tal que 2x menos seis sobre dos, su valor absoluto, menor o igual que cuatro, a que es igual a un intervalo que viene desde menos uno hasta siete. Si nosotros reemplazamos, menos uno en acá sería dos por menos uno, será menos dos menos seis, menos ocho dividido dos da cuatro. El valor absoluto de cuatro es cuatro, dos cuatro es igual que cuatro. Entonces consideramos el segundo ejemplo. ¿Esta qué será equivalente? De acuerdo al teorema, 3x más cinco sobre dos es mayor que dos. Aquí el intervalo va a ser abierto. Aquí esta rayita que ven acá, que contiene la igualdad, nos va a decir que el intervalo siempre va a ser cerrada. Cuando no la tiene, decimos que el intervalo es abierto. O, o 3x más cinco va a ser menor que menos dos. Entonces escribimos acá el vínculo. ¿Esto a qué es equivalente? Continuando el desarrollo. Esta o se está viendo, otra es la expresión, pasa a multiplicar, decimos 3x más cinco mayor que cuatro. O. Esta o significa unión después, en notación de intervalo. 3x más cinco. Igual que menos cuatro. Realizamos transposición de términos. Esto es igual a decir, 3x es mayor que cuatro menos cinco. O, 3x es mayor que cinco. O, 3x es mayor que menos cuatro menos cinco. Este 3x es mayor que cuatro. S3 que acompaña la variable x pasa a dividir. Entonces, x es mayor que menos un tercio. O, x es menor que menos nueve tercios. Entonces, x es mayor que menos un tercio O x menor que menos tres Podemos expresar esto aquí en notación de intervalo Que será igual desde menos un tercio hasta infinito La o es unión unido desde menos infinito hasta menos tres Entonces ahorita damos el conjunto solución Que el conjunto solución es un x elemento de los reales Tal que el valor absoluto de 3x más 5 Sobre 2 Mayor o igual que 2 Va a ser igual a Entonces lo podemos ordenar Desde menos infinito hasta menos tres Unido desde menos un tercio hasta más infinito Y así sería la solución Consideremos el tercer ejemplo Dice que el valor absoluto De 2x más 3 es menor o igual que el valor absoluto de 2x más 5 Entonces de acuerdo a lo que hemos visto Esto es equivalente a decir Que 2x más 3 al cuadrado va a ser menor o igual que 2x más 5 al cuadrado Aquí nosotros podemos decir que esto es equivalente Le damos esto acá A decir Esto es un trinomio cuadrado que es el primero al cuadrado Será 4x al cuadrado El doble producto del primer término por el segundo sería 6x por 2 Entonces más 12x Más el cuadrado del segundo que será Menor o igual que Menor o igual que El cuadrado del primero que será 4x al cuadrado El doble producto del primero por el segundo Daría 10x más 20x Más el cuadrado del segundo más 25 Aquí nosotros podemos eliminar Cuando los términos son iguales en miembros diferentes Se pueden anular Entonces Anulamos ¿Qué nos queda? Que esto es equivalente a decir Que 12x más 9 Es menor o igual que 20x más 25 Realizamos transposición de términos Entonces esto es igual 12x menos 20x Es menor o igual que 25 Menos 9 Y esto es equivalente a decir Que Menos 8x Es menor o igual que 16 Cuando nosotros estamos resolviendo Una desigualdad Y la variable al final nos queda negativa Esto implica que debemos multiplicar por Menos 1 Y cambiar el sentido de la desigualdad Entonces esto nos queda ahora 8x Mayor o igual que Menos 16 Entonces Podemos expresar ahora Que x es Mayor o igual que Menos 16 Sobre 8 Y x es Mayor o igual que Menos 2 Si nos damos cuenta Esto es un intervalo Que viene desde Cerrado Desde menos 2 Hasta más Infinito Ahora Ahora que hacemos Damos el conjunto solución Entonces El conjunto solución Es un X elementos Los reales Tal que Valor absoluto De 2x Más 3 Más 3 Es Menos Igual que El valor absoluto De 2x Más 5 Tiene como solución El intervalo Cerrado Desde menos 2 Hasta más Hasta más Infinito Ahora Consideremos Nuestro siguiente Ejemplo Que x al cuadrado Menos 7x Más 10 Menor Igual que 0 Aquí Que vemos Que este es un trinomio De la forma A x Más bx Más c Esto nos dice Que debemos Buscar dos números Que multiplicados Den 10 Y que sumamos A restar Den 7 Entonces Podemos decir Que este valor Va a ser Menos 5 Y Menos 2 Menos 5 por menos 2 da más 10 Y si lo sumamos A menos 7 Pero esto ¿A qué va a ser Equivalente? Esto término Lo podemos llamar A Y este término Va a ser B Entonces Esto será Igual a decir Que x Menos 5 Es Mayor o Igual Que 0 Y X Menos 2 Menos 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 Igual que 0 O sea La posibilidad Que Que X menos 5 Menor o igual que 0 Y X menos 2 Mayor o igual que 0 Entonces Si nosotros continuamos el desarrollo Esto es equivalente a decir A decir que X es Mayor O igual que 5 Y X menor o igual que 2 O X menor o igual que 5 Y X O X mayor o igual que 2 Entonces lo expresamos como intervalo Entonces que si X mayor o igual que 5 Entonces sería un intervalo Desde 5 hasta infinito La Y expresa intersección Y Desde menos infinito hasta 2 Ahora unido Desde los números X menor o igual que 5 Desde menos infinito Hasta 5 Interceptado Desde X mayor o igual que 2 Desde 2 Hasta más infinito Ahora expresamos esto en la recta real Entonces A que será equivalente Entonces hacemos una recta Ubicamos los números 2 y 5 Aquí podemos dedicar 2 Y 5 2 Y 5 Entonces dice Todos los números Todos los números Mayores Iguales que 5 Entonces será esto así Y ahora dice Todos los números Desde menos infinito Hasta 2 Entonces será Ahora por acá Ahora por acá Todos los números Desde menos infinito Hasta 5 Entonces será Y ahora Todos los números Desde 2 hasta infinito Entonces cambiamos el centro de rayado Entonces ¿Qué tienen en común? Aquí no tienen nada en común Entonces esto sería igual a que Vacío Unido ¿Qué tienen en común? Desde 2 Hasta 5 Entonces Y esto sería igual Si yo uno vacío Con cualquier conjunto Da el mismo conjunto Desde 2 Hasta 5 Ahora escribimos Que nuestro conjunto De solución Que un X Es el elemento De los reales Tal que Tal que X cuadrado Menos 7X Más 10 Es menor o igual que 0 Tiene como solución El conjunto O intervalo cerrado Desde 2 Hasta 5 Tomemos el ejemplo Número 5 También es un trinomio De la forma De la forma X cuadrado Más BX Más C Debo buscar Dos números Que he multiplicado Desde 8 Y sumado en 6 Entonces Será un término De la forma X más 4 Y X Más 2 Mayor que 0 Fíjense que este Este intervalo Dice estrictamente mayor No contiene la igualdad Significa que El intervalo Va a ser Abierto Entonces Este lo llamamos A Y este término Lo llamamos B Entonces Aquí Nosotros podemos decir Que esto es equivalente A decir Que Entonces aquí Lo vamos a tomar Que X más 4 Es Mayor que 0 Y X más 2 Mayor que 0 O O X más 4 Menor que 0 Y X más 2 Menor que 0 Entonces Esto es equivalente A decir Que X es Al realizar Transposición Decimos que X es mayor Que menos 4 Y X es Mayor que Menos 2 O X es Menor que Menos 4 Y X Menor que Menos 2 Lo expresamos Ahora En Notación de Intervalo Que esto es Igual a decir Que X es Mayor o Igual que Menos 4 Entonces Desde Menos 4 Hasta Más Infinito Intersectado Desde Menos 2 Hasta Más Infinito Ahora Unido Que X es Menor que Menos 4 Entonces Vendrá Desde Menos Infinito A Menos 4 Intersectado Desde Menos Infinito Hasta Menos 2 Entonces Ahora Lo expresamos Esto ahora En la recta Real Los números Serían Entonces Menos 4 Y Menos 2 Menos 4 Menos 2 Entonces Dice acá Desde Menos 4 Hasta Infinito Entonces El intervalo Es Abierto En este Sentido Y Lo otro Es Desde Menos 2 Y Desde Menos 2 Hasta Infinito Entonces Cambiamos El sentido Desde Menos Infinito Hasta 4 También Los Cuatro Será Esto Y Desde Menos Infinito Hasta Menos 2 Entonces Cambiamos El sentido Rayado Entonces Donde Se Encuentran Ambos Rayados Decimos Que Viene Desde Menos 2 Hasta Infinito Unido Desde Menos Desde Menos Infinito Hasta Menos 4 Entonces Ahora Damos Nuestro Punto Solución Nuestro Punto Solución Es Igual Un X Elementos Los Reales Tal Que X Al Quadrado Más 6 X Más 8 Mayor Que Cero Será Igual A Lo Podemos Organizar Desde Menos Infinito A Menos 4 Unido Desde Menos 2 Hasta Más Infinito Y Consideremos Nuestro Último Ejemplo Dice Que El valor Absoluto De 5 X Menos 1 Sobre 4 Es Igual A O Entonces Fíjense Que Este Es El Único Torema Que Contiene La Igual Quiere Es Que La Solución Es Es Una Solución Finita Por Lo Tanto No Se Da Notación De Intervalos Sino De Notación De Conjunto Entonces Esto Es Equivalente A Decir Que 5 X Menos 1 Sobre 4 Es Igual A 1 O 5 X Menos 1 Sobre 4 Es Igual A Menos 1 Entonces Esto Es Equivalente A Decir Que 5 X Menos 1 Es Igual A 4 O 5 X Menos 1 Es Igual A Menos 4 Realizamos Transposición De Términos Entonces Que 5 X Es Igual A 4 Más 1 O 5 5 X Es Igual A Menos 4 Más 1 Y Esto Es Igual A 5 X Es Igual A 5 O 5 X Es Igual A Menos 3 3 Decimos Acá Que X Es Igual A 5 Sobre 5 O X Es Igual A Menos 3 Quintos Aquí podemos Decir Que X Es Igual A 1 O X Igual A Menos 3 Quintos Quiere Decir Que Como Tiene Dos Soluciones Podemos Decir Que Entonces Que Será Desde Menos 3 Quintos Y 1 Entonces Esa Anotación De Conjunto Porque Tiene Dos Soluciones No Es Un Interval Y Finalmente Decimos Que Nuestro Conjunto Soluciones Igual X Elementos Reales Tal Que 5 X Menos 1 Sobre 4 Igual A 1 Tiene Como Punto Solución Menos Tres Quintos Coma 1 Espero Que Con Estos Ejemplos Modelos De Desigualdades Que Implican Valor Absoluto Nos Haya Quedado Claro El Tema Muchas Gracias